Bruselas celebra su liberación del yugo nazi emulando el desfile de las tropas aliadas hace 75 años. Las primeras en entrar en Bélgica fueron las tropas canadienses de la segunda división. Lo hicieron el 2 de septiembre de 1944. Al día siguiente los soldados aliados llegaron a la capital belga donde fueron recibidos con júbilo por una población que había padecido la ocupación alemana desde mayo de 1940. El gobierno belga había entrenado a una brigada de infantería belga en Inglaterra que participó en la liberación de Bruselas. El día después de llegar a Bruselas hubo un gran desfile de la victoria y fue muy importante para los civiles belgas ver que sus propios compatriotas habían contribuido en el esfuerzo aliado en la guerra e incluso en la liberación de su propio país. Liberar Bruselas costó solo unas horas prácticamente no hubo combates. Los alemanes estaban en plena huida. Creo que después de la segunda guerra mundial fue importante ver que la vida continúa. La vida tuvo que renovarse por lo que se restablecieron las relaciones con el pueblo alemán. Al principio eran vistos como enemigos pero tras una importante desnazificación en Alemania creo que la mayoría de los belgas estaban bastante satisfechos con el resultado. Bruselas se levantaba tras cuatro años de ocupación nazi pero la guerra no había terminado. Se avecinaba la batalla de las Ardenas. Bélgica no quedó totalmente liberada hasta febrero de 1945. Más de 40.000 belgas fueron asesinados durante la ocupación más de la mitad judíos.